El delincuente armado ingresó a esta cabina de internet en busca de Kevin Enrique Carrasco Chacón, de 18 años de edad. Al verlo, abrió fuego y no le robó absolutamente nada. Al momento de darse a la fuga, se le escapó una bala, la cual fue directo al joven que lo acompañaba. Esta última persona no logró sobrevivir y terminó tendido en el piso. Ingresaron dos sujetos a este local que es un internet, en el segundo piso. Ya tenían un blanco objetivo que estaba en una de las máquinas de internet. Y llegaron y le propinaron un impacto de bala en el cuerpo. El ataque ocurrió en la avenida José Carlos Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho. A Kevin Carrasco lo llevaron inmediatamente a este hospital en un mototaxi. Ahí se viene recuperando. No robaron a ninguno de los que se encontraba en el local, ni al dueño del local. La persona que salió herida registra en el sistema de registro de denuncias policiales un registro por microcomercialización de drogas. La hipótesis de la policía es que todo se trataría de un ajuste de cuentas. Las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores de la escena del crimen serán pieza clave en las pesquisas.